...es presente aquí en este debate, ¿verdad?, donde están los candidatos a alcalde por Mazatlan, que hemos aquí, ¿qué ha venido a los candidatos? ¿Qué ha venido a los luchadores sociales? Pues estamos atentos todos a las propuestas que estén realizando todos los candidatos, recordando que nosotros vamos por una causa, que es el desplazamiento forzado y la migración. Realmente, yo creo que aún no he escuchado que da propuestas, y a los demás, nada, realmente vacíos en cuanto a algo real que vayan a hacer. Ejemplo, hablan de turismo, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Hablar general es muy fácil, ¿no? Entonces, yo creo que hay buenas personas, además de estos de los presidentes, los que están jugando para presidencia, también hay otras personas dispersas en los diferentes partidos, que son buenos candidatos que están haciendo propuestas. O sea, aquí faltan propuestas, ¿sí? ¿Está muy vacío el mensaje de ellos en este debate? Se oye vacío, supongamos, la muchachita, pues sabemos que su papá es el presidente municipal, Renato. Está muy vacío lo que dice. Yo no aceptaría, pues, un Tonatiuh que tiene una casa de 20 millones, o ya todo el mundo está dolido, o todos esos que hicieron el cártel inmobiliario, o todos esos fraudes de las luces LED, que están ahí adentro, que están respaldándola a ella y van a volver a quedar. Entonces, realmente la muchacha se ve bien, pero lo que trae atrás es, se da cuenta que Mazatlán lo terminó ahogando. El empresario hizo propuestas de pie de casa. Entonces, pues, para nosotros, es lo que estamos necesitando para todos esos colonos y todos esos desplazados que están. Bueno, órale, pero fíjate, aprovechando de eso, yo he escuchado propuestas que han entrevistado, supongamos, a uno del PT, un doctor Ramón Moreno, ¿sí? Por Esquinapa. Por Esquinapa. Supongamos, Ramón Moreno tiene una experiencia tremenda. Ese personaje debería estar en los primeros lugares de toda esa zona, y no, ejemplo, Rosario Sarabia, esa persona nos robó las despensas junto con la secretaria de Servides, y las guardó en la casa de su papá, y no les entregó a los niños del tablón, víctimas de desplazamiento de las despensas, apagaron los celulares, para que vean que eso es lo que no queremos. Si acá un Tonatiuh va a estar otra vez, si un Pucheta va a estar, un Jorge Abel atrás, si va a estar otro, por decirte, Higuera, no manches, con lo del Grupo ARA y todo lo que, más de mil millones de pesos en demandas perdidas, señores Mazatlán, que reparación del drenaje, va a ser otra cosa, entonces nosotros estamos muy atentos, y vamos realmente a seleccionar el voto del que vaya a ayudar a Mazatlán, estamos escuchando todas las propuestas. Sí, está claro, señalando a los debatistas, donde están en una cuestión irregular, no hay nada en concreto que se ofrezca. No, aquí es el que se ve a la casta que ha hecho y construido, realmente ya de flojos, manteniéndolos ahí, para que sigan siendo políticos, eso ya no. Gente que ya haya dado trabajo, que ya haya llevado el plato a la casa, esos que nomás están diciendo, no, pues yo fui esto, funcionario, señor, funcionario, ya sabemos que nomás vas a robar, la verdad, porque Mazatlán no ha cambiado, Mazatlán ha emperado, falta el tema del agua, y realmente aquí se deben arreglar muchas cosas, y deben estar en las propuestas. Entonces, Mazatlán va a fijar en Mazatlán Sinaloa, en el Estado Social, en el Estado.